Seguimos, son las 7, las 6 en Canarias, digo seguimos, empezamos, seguimos, seguimos. Vaya resumen de prensa que habéis hecho hoy. Realmente, bueno, ahora les cuento. Lo primero, el tiempo. Hoy es San Zacarías, felicidades a todos los Zacarías. Fue el primer papa que consagró a un rey. Según algunos, mala costumbre. Fue a Pepino, a Pepin, Pepin. Que le llamamos Pepino, pero Pepin, llamado Le Breve, o Le Breve, o sea, El Breve. Es que tampoco el francés de entonces es el que era. Bien, y es que le duró muy poco, por eso se llama El Breve. O sea que, en fin. Pero vamos, felicidades a todos los Zacarías. No creo que haya muchas mujeres que se llamen Zacarías, salvo tal vez en México. Me suena vagamente. Como tenemos también muchos seguidores mexicanos, pues felicidades. Hoy ya constatamos que el famoso frente que entraba por Galicia, pues ni frente ni nada. Ya decía yo que Lebre es caramuza, al final nada de nada. Así que este fin de semana, cielos rasos, despejados, temperaturas amables, paseables. En Madrid nos vamos a los 18 grados. La máxima nacional en Murcia, 27 grados. 27 grados en Murcia, eso ya es calor, eh. Yo creo que son las, es Cripto Teodoro, que al ver la campaña contra Ayuso ha resucitado. Y estará pues con la Teodora de Génova, o sea Cuca, que es la Teodora de nuestro tiempo, a ver, como tratando de volver a la vida, sofocado en su estilo. Y la mínima, pues vuelve Teruel, que estaba muy archivado, pero claro, con dos grados. Bueno, pues es la mínima, sí, es la mínima, pero tenemos una trayectoria. Esto es como el Zaragoza, 11 años en segunda. Pues sí, no bajaremos, a lo mejor. Ha vuelto Víctor Fernández. Ha vuelto Víctor, sí. Porque murió Violeta y tal, si no, no sé. Yo me acuerdo de los 11 vi el Alpejugar, al de los Magníficos, cuando estaba estudiando en Zaragoza, el día que se retiró Villa. Y de niño me recortaba los cromos. Tenía Madrid, que era, pues, el Madrid clásico, el de las cinco copas de Europa. Y era, en Zaragoza tenía más mérito. Era Yarza, Cortizo, Santa María, Reija, Isasi, Pepín, Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. Ganamos dos copas de la UEFA, ahora UEFA. Quedamos dos veces, segundos, en la liga. Pero sí, los árbitros, siempre favoreciendo, y no al Madrid, precisamente. Bueno, el del Madrid era Alonso Marquito, Santa María, Lesme, Santi Esteban, Zaraga, Copa Real y Estefano Puscas y Gento. Bueno, esto, amoroso, se lo sabe de todos los años. En fin, es una cosa tremenda. Bien, vamos, ya les he dicho que el tiempo está así. Ahora vamos con lo que está pasando, con lo que pasó ayer. Ayer, en realidad, pasaron dos cosas que conviene analizar a la vez. Estos días, a propósito del libro que acabo de sacar, el camino hacia la dictadura de Sánchez, la pregunta que me hacen siempre es la misma. Pero, ¿estamos o no estamos en una dictadura? Digo, si estuviéramos ya en una dictadura, hubiera dicho la dictadura de Sánchez, a lo mejor hubiera editado el libro en Portugal. Porque no les quepa duda de que, si al final se sale con la suya, pues tenemos que buscarnos la vida y llegar a ustedes, porque no les quepa duda de que seguiremos trabajando por lo mismo, por España y por la libertad, donde sea, como sea, en Buenos Aires, en Andorra, en Lisboa, o en Gibraltar, que es una patera del narco. Y Marruecos, sinceramente, no me parece un territorio fiable. Pero lo cierto es que ayer vivimos las dos caras de lo que ya es una dictadura. Vamos a ver ahora la resistencia a esa dictadura. Y esas dos caras son la ley de amnistía para Puigdemont y la campaña para liquidar a Ayuso. Son las dos caras. No se pueden separar, además, son dos actuaciones. Una, utilizar el legislativo para cargarse la Constitución y otra, utilizar los aparatos del Estado para acabar con los derechos civiles de los ciudadanos. Es más grave. Mirá que es grave la ley de amnistía. Pero es más grave lo de Ayuso, porque significa que ya hay un mecanismo que en su día denuncie yo como la brigada político-fiscal, que además tiene una base, que es ascender a los que no son inspectores para que tengan el mismo sueldo y rango, y con los de abajo, liquidar a los de arriba, que son más picajosos con la ley, para hacer lo que mande el comisario de turno. Y además, la actuación de la Fiscalía. La Fiscalía ha sido fundamental, siempre, junto con el Tribunal Constitucional, en la constitución de regímenes comunistas bolivarianos. Y es esencial. ¿Para qué sirve la Fiscalía? Para perseguir a los oponentes políticos. ¿Qué es lo que está haciendo la Fiscalía? En este caso, se ha ayudado de la corrupción en el Ministerio, en la Agencia Tributaria y en el Ministerio de Hacienda. Esta corrupción no es la primera vez que aparece, porque ya la utilizó el infame Montoro, que no sé cómo no está en el banquillo, o en Soto del Real, que sería su sitio. El infame Montoro es el que, vulnerando la Constitución, los derechos civiles, el derecho a la protección de datos, a la intimidad, etcétera, empezó a publicar las listas de defraudadores, que es una forma de terror fiscal. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Como es ilegal haber resaltado, lo contó muy bien ayer Ignacio Ruiz Jarabo, dijo que es el caso más escandaloso en la historia de la Agencia Tributaria de lo de Ayuso. ¿Por qué es el más escandaloso? Porque no es un caso más. Es probablemente el primer caso de la dictadura de Sánchez. Lo que quiere hacer Sánchez con Ayuso es lo mismo que Maduro con María Corina Machado. Es decir, inhabilitar a alguien que cree que le puede hacer sombra en el poder. En este momento, su oponente es Feijó. Pero con Feijó, y además su gran aliada, es Ayuso. La fuerza básica del Partido Popular sigue estando en Madrid. La fuerza política. No hay más que ver el grupo parlamentario. Hoy viene, por cierto, a las 9 y 20, viene Cayetana Alvarez de Toledo, recuperada por Tellado. Tú ves hablar a Tellado y podía ser perfectamente el primo de Ayuso. ¿Por qué? Porque es el PP que está dispuesto a dar la batalla. Luego están los Sorayos, es decir, la Horda de Genua. Los Teodoros con la secretaria general Cuca Teodora. Que esos son los que no querían hablar de Begoña. Y nos lo contó aquí Miriam Muro. Y es rigurosamente cierto. ¿Por qué? Porque son los mismos que estaban en la conjura contra Ayuso. Esto Feijó no lo quiere entender porque es un follón en el partido. Yo lo entiendo. Y sin embargo, es fundamental. Es fundamental. ¿En qué consistían Casado y Teodoro? En rendirse ante el PSOE esperando compartir, compartir las delicias del poder, es decir, el dinero, las comisiones, las prebendas, el trato de favor, siempre que te portes bien, ser el partido campesino de Polonia. Es decir, te dejan ser segundo. Pero a cambio, no te asaltan la casa, no te meten en la cárcel, no te quitan tus cosas, no atacan a tus niños, no te mandan continuas inspecciones fiscales, etc. Esto es fundamental y evidentemente hay una parte del PP que está por la lucha y hay una parte del PP que está por la rendición acomodada por ser el ministerio de la oposición. En el caso de Vox es todavía más disparatado. El caso de Vox es alguien que con tal de que se hunda el PP está dispuesto a ayudar a Sánchez en todo, como ya se vio en Galicia. En Galicia hubo dos partidos que lamentaron el resultado. El Partido Socialista y Vox. Santiago Pascal en persona dijo que era un mal día para España. O sea, la derrota de la izquierda y el separatismo en Galicia era un mal día para España. ¿Por qué? Porque él no pintaba nada. Esta es la realidad. Y con estos bueyes hay que hablar. Pero, repito, el hinchamiento, el intento de destrucción personal, que es la única manera de destrucción política de Ayuso, que es el enésimo, siempre a través de familiares. Lo intentaron con su padre, con su madre, con su exmarido, con su hermano y ahora con su novio. Espero que no tenga mucha más familia. Pero lo van a seguir intentando. Lo grave del asunto es que la fiscalía ya actúa como un poder comunista. Es decir, sin límites, sin respeto por la ley. Y además que cuenta como el diario golpista de la mañana, Lo País, o el Grama, o el Izvestia, cuenta con sicarios dispuestos a aplaudir cualquier cosa que le haga. Porque dicen que es una inspección de manual. Actuación administrativa de manual. Primero, no es una actuación administrativa, es una actuación política. Una inspección que no se había terminado. Ahora utilizan un correo del abogado para decir había reconocido delitos. No como todo el mundo que negocia en una inspección fiscal propone pagar esto y no otro porque estamos hablando de deducciones. Por lo visto, como Agugurlian, como él no paga en España, o sea, el presidente del país agraciado con Indra a cambio de los trabajos sucios de la SER y del periódico ese asqueroso, es que no paga. No paga en España. Pero ni el IRPF ni el impuesto de sociedades. Y estos son los que dan lecciones. Naturalmente. ¿Qué cree? ¿Que los puticoldos llegaron ahora? No, hombre, no. Los puticoldos vienen de Zapatero. Estos son los visitadores nocturnos de la Moncloa. Estos son los de Roures. Por cierto, los mismos de Elbar. Esto es una cuestión que hay que entender. Yo siempre digo, cuando me preguntan eso, que un 70% de la dictadura está empedrado. La fiscalía, el prostitucional y el Tribunal de Cuentas. Y a partir de ahí, con los medios criminales y criminosos que tienen, van a ir a matar a la oposición. No a derrotarla. No, no. Tienen que matarla porque no son capaces de derrotarla. Sánchez no puede salir a la calle. Ayuso no puede salir a la calle porque se le abalanzan encima a besuquearla. Cuando llegue la campaña de Cataluña, ¿quiénes van a ir a Cataluña? Pues irá a Cayetana, irá, bueno, en el caso de que Feijó sepa a quién presenta y si se presenta. Parece que le gusta Inés Arrimadas. Mira que Feijó es bueno a veces, pero se le paró el reloj hace 15 años. Inés Arrimadas es la que traicionó junto a Ábalos, es la que traicionó al Partido Popular, es la que huyó de Cataluña. Ciudadanos, aparte de las personas, Ana Grau, Carrizosa, que son personas valiosas, no aportan nada. El pacto en Cataluña tiene que ser con Vox. Pero usted dice que Vox es una porcaría. Sí, pero es lo que tenemos. Una cosa es que la línea política sea una porquería y otra cosa es que los votantes son los mismos. Gente que votaba al PP pasó a Vox, ahora puede pasar al PP, la cuestión es que no se pierda ningún voto. Lo normal, lo que deberían intentar, al menos intentar, no es el pacto con Ciudadanos, que es pactar con un difunto. Es el pacto con Vox. Si Vox no quiere, que seguro que no querrá porque está en la secta, en el yunque, y esas historias, o sí, vaya usted a saber, pues entonces que no se pierda ni un solo voto español en Cataluña. Aún así vamos a perder, pero no es lo mismo perder 6 a 4 que 9 a 1. porque esto va a durar. Y llegará al referéndum, etcétera, y según tengas una posición fuerte en el Parlamento de Cataluña y en el Parlamento Español podrás hacer más o menos política. En consecuencia, lo primero, ver que ya hay una parte del gobierno que actúa como una dictadura comunista bolivariana, que la fiscalía es una fiscalía comunista bolivariana, que la agencia tributaria actúa como un brazo la brigada político fiscal, pues si lo publiqué hace dos meses cuando me enteré que estaban cambiando el régimen de ascensos de la inspección fiscal haciendo inspector al que no tenía oposiciones. Haces una leva, si esto lo hizo ya Lenin, es decir, ¿qué hacemos? Quitamos a la policía del zar, sacamos a la gente de la cárcel y ya verás tú cómo funciona la checa. En este caso no tienen que ser delincuentes, basta que puedan cobrar el doble siempre que favorezcan al gobierno, vamos, lo van a favorecer de mil amores. Decía ayer Ruiz Jalabo, son un Estado entre el Estado, no, son una mafia con poderes de Estado. Los españoles no tenemos derechos civiles ante la agencia tributaria, no de ahora, de hace muchos años, pero lo peor viene desde Borrell, el terror fiscal con Lola Flores, pero especialmente con Montoro y ahora con estos mangutas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que la ley de amnistía y el linchamiento de Ayuso son partes de un mismo proceso, que es la construcción de una dictadura. ¿Qué es la dictadura de Sánchez? Porque es lo que hay, podría ser de otro, porque aquí el proceso lo dirige la ETA y la mano de obra es el golpismo catalán. La dirección política es de la ETA. La mano de obra es el golpismo catalán y el que tiene que coronar la gran traición a España, pues tiene dos caras. Por un lado se llama Cándido y por otro se llama Pedrito o Begoño, como le quieran ustedes llamar. Esto es lo esencial. Ya estamos, en parte, ya estamos en una dictadura. Y a partir de ahí hay que entender que sobran chanquetes, sobran blanditos, sobran cobarduelos y sobran soñadores con un bipartidismo que murió hace mucho tiempo. No existe el PSOE, no existe convergencia, no existe el PNV. Hay un proceso revolucionario y ante la revolución o la derrotas o te derrota. Ante un golpe de Estado o gana el golpe o gana el Estado. Y lo que hemos visto es cómo está ganando el golpe. Buenos días, Federico. El Congreso ha aprobado por 178 votos a favor, 172 en contra. La ley de amnistía. Pedro Sánchez se ausentó del debate en el Congreso, pero sí acudió a la votación con aplauso y felicitación final que no fue general. La vicepresidenta Yolanda Díaz permaneció sentada en su escaño y con cara de preocupación mientras el resto del gobierno y diputados del PSOE celebraban el resultado. Díaz expresaba así no su rechazo a la aprobación de la ley sino su rechazo a la suspensión de los presupuestos y escenificaba el choque con Sánchez como consecuencia de la postura de los comunes en Cataluña y que ha derivado en una convocatoria electoral que nadie esperaba. La amnistía pasa ahora al Senado donde su tramitación se prorrogará durante dos meses. En este tiempo en la Cámara Alta se desarrollará la comisión de investigación dedicada al caso Coldo Sánchez tras la votación tanto Esquerra como Junts dejaron claro que la ley de amnistía no es un punto final de nada que el próximo objetivo es un referéndum para la independencia. Partido Popular y Vox denuncian un acto corrupto que a su juicio marcará el principio del final de Pedro Sánchez. Escuchamos a Pachi López Alberto Núñez Feijó Santiago Abascal Pilar Bayuguera y Yuse María Cervera portavoces de Esquerra y Junts respectivamente. Dejen de decir que nos vendemos al independentismo o que nos rendimos ante los terroristas porque a España a España lejos de romperla la unimos y la vertebramos con nuestras políticas. Buscamos sumar no dividir. El señor Sánchez lo que tiene por delante no es una legislatura es una agonía de un presidente que se mantendrá si Puigdemont quiere solo si Puigdemont quiere. Las elecciones catalanas marcarán el inicio del final de este gobierno cuando Sánchez deje de ser útiles le dejarán caer y lo sabe. Hoy este congreso convierte a los políticos siempre que sean de izquierda o separatistas en una casta privilegiada en una casta impune porque ustedes quieren convertir el congreso de los diputados en una cueva de forajidos. No hay más que ver que en la tribuna principal de invitados hoy hay un delincuente condenado e indultado por este gobierno. Esta amnistía era una condición de posibilidad pero no suficiente. Seguiremos en el camino de la liberación nacional y lo haremos por los conductos democráticos, pacíficos, cívicos y dialogados y esto es un compromiso firme. No vamos a parar hasta el ejercicio del derecho de autodeterminación. Y señor Bolaños, el conflicto político histórico entre la nación catalana y la española sigue existiendo. Lo que hace la amnistía es simplemente devolver a la política lo que es de la política. Cáspita, corcholis, ospa, que diría Humea Pilas. O sea, ahora resulta que existe la nación española. Existe la nación española y si existe la nación española ¿qué derechos tienen los españoles en Cataluña? Es más, ¿qué derechos tienen los españoles en España? Porque estudiar en español, por ejemplo, derecho básico, no pueden. Hay un tercio de España en los que no se puede estudiar en español. Es más, son perseguidos los padres y los hijos. El otro día apareció un informe de cómo en el patio llevan la cuenta de los niños que juegan en español, pero desde las guarderías. O sea, esto no ha pasado ni en el régimen nazi. Esto es genuinamente comunista. Que ya los pioneros, según sus padres sean negros o rojos, si son negros es que no son de fiar, si son rojos es que son fiables, coldos todos. Y ya los niños les ven venir. A lo mejor ha oído algo en casa, pone mala cara cuando suena el himno, no saluda, no es obsequioso. Desde niños. Esta es la dictadura catalufa. No todos los catalanes son catalufos. Son catalufos. Pero la gran mayoría, los que mandan en Cataluña, sí. Y luego están los sinvergüenzas. El otro día vi a Sánchez Libre, uno de los hermanos, que se ha dejado la barba larga, da igual, con esa cara te puedes tapar lo que quieras. Diciendo que, claro, hay que buscar un pacto fiscal para acomodar la nueva situación y toda la pasta. Es decir, ladronazos que utilizan la debilidad de España para sacar tajada. Son lo que llama mi ley en Argentina empresarios. Porque empresarios no son. Competir libremente no saben. Siempre es arancel, protección política, a cambio, naturalmente, corrupción. Ese es el empresariado catalán. ¿Hay excepciones? Sí, las que se fueron. Las que huyeron. Y los que no se pudieron ir y se volverán a ir. Imagínense si llega el pastelero loco y empieza otra vez el proceso. Nos irá de Cataluña pues el que no pueda huir. En fin. Pero vamos con esas conjeturas que ayer tratábamos de aclarar sobre qué va a hacer el verdadero presidente del gobierno en España. No elegido por los españoles, elegido por Sánchez para salvarse. Porque es que hay un problema que es que Sánchez perdió las elecciones. Esto le cuesta admitirlo a Sánchez. Sánchez perdió las elecciones. Y la única manera de mantenerse en el poder es entregarle el poder real, el gobierno real, a un delincuente, a un prófugo de la justicia, junto a los asesinos y junto al resto de los golpistas. Y en esa incertidumbre estamos. ¿Cuánto va a durar el tiempo que le dará el delincuente al que debería ser policía? Ni se sabe. Bueno, pues Sánchez va a anunciar la semana que viene si se presenta a las elecciones catalanas como cabeza de lista, si lo hace también a las europeas o si renuncia a alguna de estas dos opciones. Lo que está claro es que el prófugo de la justicia no podrá hacer campaña electoral. Junts asegura que vendrá al debate de investidura que puede retrasarse entre dos o tres meses más tras las elecciones. El PSC reconfirma a Salvadorilla este fin de semana en un congreso que arranca hoy mismo y donde va a reaparecer de nuevo José Luis Rodríguez Zapatero. Partido Popular y Ciudadanos por su parte negocian una fórmula para concurrir juntos a las elecciones del 12 de mayo. En lo mismo se trabaja para las europeas. Cuca Gamarra y Adrián Vázquez son los interlocutores de este proyecto constitucionalista. El Partido Popular no confirma de momento a Alejandro Fernández que es la opción más valorada en el Partido Popular sin descartar a Daniel Sirera. El Partido Popular maneja encuestas que les sitúan en el mejor de los casos con 17 escaños en el Parlamento. La última vez que el PP manejó encuestas fue en las generales. Pero no aprendemos. ¿Por qué? Porque el espíritu arriolesco que en el libro del retorno de la derecha yo he analizado con vocación forense pues está ahí. Es la derecha contemplativa, adaptativa, es la derecha superviviente pero no combatiente. Y necesitamos una derecha militante. no una derecha paisajista. Hay que parecerse al paisaje. Esto es lo que llegó a decir cuando se rindió Casado al primer tortazo se rindió. Dijo es que tenemos que parecernos. No, un partido no está para parecerse a. Un partido está para marcar un horizonte, para marcar un proyecto de país que no tiene en ese momento el país. Si lo tuviera no haría falta el partido. un partido político no debe parecerse al país. Un partido político debe mejorar, debe tener un plan para ese país y tratar de convencer a la mayoría posible para que le apoye, para que eso se transforme en leyes en un modo de política económica, de política fiscal, de política educativa, de política exterior, de política interior. Esa es la función de los partidos políticos en una democracia liberal. No, no, adaptarse a las encuestas, adaptarse al medio ambiente, esto es al final acabar como gallardón. Wyoming es muy bueno, decía. Wyoming, don Piso, que tiene como una veintena de pisos en Madrid, se mete con los beneficios de Inditex y de Mercadona. Él, que mintiendo como un bellaco y haciendo el payaso, se ha hecho multimillonario. Esta es la izquierda real. El primer bolichico en España es Wyoming. El siguiente es Julian. Es que estamos hablando de una casta, efectivamente, pero una casta, los cursos lo llaman élites extractivas. Popularmente le llamamos ladrones desde el gobierno. Y ante esto hay dos posibilidades. O te unes a ellos o los combates. No hay más. Ante la dictadura de Sánchez, que repito, ayer tuvo dos manifestaciones. El enésimo intento del linchamiento de Ayuso y el linchamiento de la Constitución con la ley de amnistía. Y ante eso solo caben dos posibilidades. O te enfrentas o te unes. Ante el golpe o estás con el Estado o con el golpe. Y está el PP oficialmente, la dirección, sin duda está contra el golpe. Todo el PP... No, no. El alma turbia, el alma blandurria, el alma soraya del PP está en no tocar a Begoña para que Sánchez nos perdone y vamos a ver si llegamos a un 30% de votos. Oye, y con 140 escaños se vive muy bien. Y es verdad. Y es verdad. Y se gana, ¡puf! Es verdad. Eso sí, el país se va a ferir espárragos. Eso es exactamente lo que pasó en Venezuela. Lo que pasó en Venezuela es que al primero que lincharon hubo gente que lo apoyó y gente que prefirió ponerse de perfil. Exactamente lo que pasó ayer y anteayer. Pero exactamente lo mismo. La oposición tiene que ser un bloque. Y en Cataluña debería, a ver, como lo cuenta Cayetana, no sé lo que pensará ella, pero ¿qué más querría yo que ver aquí juntos a Abascal y a Feijó anunciando que se presentan juntos en Cataluña? Con Ciudadanos, por supuesto. Pero vamos, Ciudadanos es un excipiente, es un agregado, es el azúcar glas, la ensaimada se hace con otro material. Ojalá. Y en todo caso en los medios, aunque sea antipático para el PP y para Vox, tenemos que insistir, su obligación es presentarse juntos, hacer un frente español, que por eso mismo es constitucional. En fin, mientras voy a conectarme con el planeta, con Iberia. Seguimos con Silvia Rivero y Sergio Heras, recordarán ustedes que talentos naturales, como esa voz cazallosa, cazallera, doña Cazalla, podríamos decir, la ministra de Hacienda, que aparte de Deminquir, parece que viene de Deminquir de la chocolatería de San Ginés, o sea, de tomar los churros con chocolate con una resaca atroz. ¿Qué es una voz de resaca? Esto, esto es una voz de resaca. O sea, la ministra de Hacienda. Bueno, pues dijo hace apenas diez días que los presupuestos estaban hechos. Pero es que lo dijo también Bolaños. Se felicitó a sí mismo, ayer se aplaudió, o sea, que eso ya es el colmo, pero se felicitó porque ya estaban los presupuestos, ya estaba la legislatura y dijo Sánchez, el boliviano, bolivariano y dominicano. Dijo, hay gobierno para rato, quiero decir, hay gobierno para un rato, vamos a ver lo que dura el ratito. Pero ayer, ayer estaban que, claro, tienen que plegar velas porque es que no va a haber presupuestos. Pero no porque no los presenten ellos, sino porque ya Esquerra, que es la que ha hecho el movimiento de las anteelecciones, ya nos dijo que, por supuesto, en campaña electoral ellos no van a votar ningún presupuesto en la potencia enemiga, como llaman a España. Porque para Esquerra España sigue siendo la nación enemiga, dentro de Cataluña y fuera de Cataluña. ¿Y qué hacemos con Yolanda, la viuda de sí misma? Yolanda, traicioncillas. Pues el problema de Yolanda es que no saben qué hacer con ella. El ala socialista del gobierno resta importancia a la imposibilidad de aprobar los presupuestos de este año, aunque desde su mar, Yolanda Díaz considera que se han rendido demasiado pronto y que tendrían que seguir buscando un acuerdo. Aunque Sánchez y Montero consideran ahora que no es un problema prorrogar las cuentas de 2023, en el año 2018, el hoy presidente exigió hasta en 10 ocasiones a Mariano Rajoy que convocase elecciones si no lograba sacarlas adelante. La pasada semana antes del adelanto en Cataluña, Félix Bolaños rebajaba ya las expectativas y ayer la ministra de Hacienda Montero encuadraba la decisión de prorrogar los presupuestos en la normalidad. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. No había presupuestos generales del Estado. El señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Va a haber acuerdo de presupuestos. Hay una voluntad de todos los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno de que haya presupuestos. Tenemos en este momento la capacidad de que sigan y damos adelante durante todos estos meses con las cuentas que eran las cuentas más sociales de nuestra historia. Unas magníficas cuentas que aprobamos para el año pasado y que desde el 1 de enero están prorrogadas. Es decir, que tampoco las pudieron aprobar ahora. La prorroga viene de tiempos de ábalos. O sea, de tiempos de los puticoldos. De tiempos de Illa. Que, por cierto, no dejan de salir informaciones que van a amenizar la campaña electoral de este Zanguango. El que intervino la Comunidad de Madrid con datos falsos para apagarse la campaña de Barcelona. Hubo dos movimientos además que se produjeron a la vez. La Porta colgó una pancarta delante del Bernabéu diciendo hemos vuelto. Habéis vuelto a pegaros los payasos. Y además robando si es que son una banda de ladrones. Siempre lo he dicho, el problema del Barça es que es el Ministerio de Exteriores del golpe de Estado. Y el que no lo quiere ver así es porque está con el golpe de Estado. Por ejemplo, toda la basura deportiva que campea contra España. Hay que ver, hay que ver, hay que ver cómo se está dando la corrupción de los negreidas. También llamados árbitros. Pero, insisto, el problema de fondo es que al mismo tiempo a la vez como parte de la actuación en una sociedad enferma como es la catalana, tan enferma como la vasca, una sociedad aterrorizada que vive en el miedo, en la sumisión. Uno se es la pistola directamente, en el otro la pistola son los periodistas y el Barça. El Barça es el Ministerio de Exteriores del procés. En el golpe de Estado no han procesado a Guardiola, que fue el primero que defendió el golpe de Estado, incluyendo el tsunami. ¿Quién es el Ministro del Exterior del tsunami? ¿Josep Guardiola? El primero que defiende el terrorismo, el tsunami, y García Castellón se ve que no sigue la Premier, porque es Guardiola. pero usted, qué desagradable se pone. me gusta además. Pero, insisto, no tienen presupuestos, les da igual. Pero si luego no saben qué hacer con ellos. Ustedes creen que esta zurupeta de San Ginés, que me perdonen la chocolatería, que es muy buena. Cuando yo bebía, recuerdo una noche a las seis de la mañana, qué buenos estaban los churros, churros, chocolate, y todavía una copa de cien para el gusanillo. Dice, pues no me he ido a dormir, por si acaso. En fin. Bueno, vamos ahora con la campaña mediática contra Ayuso, que es la de siempre. Le hicieron contra su padre, que en paz descanse. Le hicieron contra su madre, que por cierto es estupenda. Gran lectora, por cierto. O sea, si hubiera leído Pilar Alegría la mitad de los libros, que la madre de Ayuso tendríamos ministra de Educación. Después fueron contra su ex marido, recuerden. Después contra su hermano, ahora contra el novio. Bueno, es un poco difícil y siempre es lo mismo. Usted no tiene nada, pero la vamos a matar porque tiene familia y en esas están. ¿Qué pasa? Que a Lobezno, que no llega ya ni a Lobato, pues ayer le dio con la mano abierta, con la mano cerrada y tal. Es que no, parece que no la conocen. Cada vez que han intentado lincharla, los linchadores han acabado muertos. O sea, el reguero de cadáveres políticos de Ayuso es impresionante. Solo Sánchez se le equipara. Y con la única que no ha podido Sánchez es con Ayuso. Sigue intentándolo. Pues Lobato ayer ya hizo oposiciones a cadáver político. Las terminales mediáticas de Mocloa, elpaís y eldiario.es siguen un día más publicando noticias sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El asunto ha llegado a la Asamblea Regional. La izquierda en bloque se ha lanzado contra Ayuso exigiendo su dimisión por la acusación de fraude que afecta a su novio. En esta ocasión la líder de Vox ha apelado a la presunción de inocencia. Escuchamos a Manuel Averguerot de Más Madrid al socialista Juan Lobato a Rocío Monasterio y la respuesta de Ayuso refiriéndose a la ley de amnistía. Hay que sentirse muy impune para hacer un fraude tan burdo. Aquí ha venido usted a la política a mediar a favor de los intereses de los suyos. Señor Ayuso lo que tiene que hacer es dimitir. Dimita. Dimita de una vez. No hay cacerías no hay persecuciones no hay inspecciones de hacienda salvaje pero eso qué es. Si es que ayer le faltó esto para acabar diciendo que Pedro Sánchez le debe dinero a su novio y le explico por qué si debe dimitir usted porque no ha sido capaz de decirnos si sabía o no que estos hechos tan graves estaban pasando a su alrededor. La misma presunción de inocencia que pido para la pareja del señor Díaz Ayuso de la señora Díaz Ayuso y desde luego Vox no va a apoyar ninguna comisión de investigación a día de hoy promovida por la izquierda que resulta que son los que están metidos en todo este lodazal que estamos sabiendo del gobierno. Ustedes van a aprobar la ley más corrupta de la democracia la ley que amnistía a delincuentes y a presuntos terroristas y el gobierno entiendo el presidente que pide mi dimisión y se lo pide a usted también para intentar tapar ese escándalo como no hace por ejemplo lo mismo pidiendo que dimita ni el señor Torres ni la señora Armengol. Bien, el problema hombre claro es que como va a pedir Rozo Monasterio que tiene el mismo lío con Hacienda con la casa y todo aquello pero no es la presunción de inocencia es la persecución política esto es como si persiguieran a Iván Espinosa de los Monteros que ahora está fuera de la política ya me parecía a mí mucha virtud de Rocío pero en fin pronto estará en la moda ya he leído que Iván ahora va a ser socio del turronero o sea que se hará rico y le irá bien seguro y es un tipo simpático con don de gente idiomas patatín y al turronero le vendrá bien pero el problema de Vox es el de siempre ¿está contra Sánchez o contra Feijo? ¿está contra el PSOE o contra el Pepe? ayer no dejó pasar la ocasión o sea ya es una cosa obsesiva por parte de Abascal que cree que le conviene le conviene para convertirse en un núcleo en una secta que sigue la misma doctrina de los bolcheviques lo último que escribió Lenin fue un artículo que era menos pero mejores es el Yunque el Yunque en el juramento del Yunque dice tú no has elegido has sido elegido el Yunque es una secta es una sociedad secreta de origen mexicano que maneja mucho dinero y un cuyo tesorero es el número dos de Vox en el ayuntamiento de Barcelona Ariza que es el otro jefe de Ariza es una sociedad o sea es padre e hijo no es Espíritu Santo aunque ahí tiene otro hijo Julio y Gabriel el Espíritu Santo es Icomendez Monasterio que anda siempre por ahí revoloteando pero siempre dicen lo mismo ay es que Federico porque habla tanto del Yunque si tiene tan poca importancia si tan poca importancia tiene porque no lo echas porque echaste a Carlos Dávila de director de la Gaceta y pusiste aquí Comendez Monasterio por hacer un editorial contra el Yunque sociedad secreta proscrita condenada una de cuyas de cuyas ramas es abogados cristianos por cierto todo está en mi libro desde entonces no ha venido aquí nadie de Vox prohibición absoluta por si les preguntamos pero es del Yunque no si no existe el Yunque bueno para no existir repito el tesorero número 2 del Ayuntamiento de Barcelona donde se dirige ahora el partido en Barcelona quienes lo dirigen los Garriga y el del Yunque no no tiene importancia y entonces porque echas a los que denuncian al Yunque de bueno antes se llamaba intereconomía ahora no se llama toro becerro de oro ¿por qué? el negocio bueno vamos con el problema de verdad que es la corrupción absoluta del gobierno de Sánchez pero absoluta total es que les han pillado con el carrito del helado si sigue publicándose novedades sobre el caso ábalos pueden leer ya en Libertad Digital que la UCO de la Guardia Civil ha detectado el rastro de Salvador y ya también en los contratos de la trama en Canarias además el entorno de Pedro Sánchez reconoce las reuniones de Begoña Gómez en busca de patrocinios con el Europa también Vox Populi publica que el Instituto de Empresa a diferencia de lo que hacen fundaciones de su tamaño y notoriedad oculta los patrocinios de la fundación que montó el Africa Center dirigida por la mujer de Pedro Sánchez entre los años 2018 y 2022 el Instituto de Empresa es una sociedad respetable de un gran nivel intelectual y cultural el fichaje de una señora que no tiene ni carrera bueno tiene la carrera de ser la señora la hija de Sabiniano y las señas Sabiniano de las Saunas 14 en toda España si fuera Proxeneta sería el mayor de toda España no está mal ¿eh? su íntimo Javier Hidalgo íntimo de Begoña también tenía una agencia de modelas que menudas juergas se liaban cuando venía un artista extranjero le llamaban el nombre de blanco no, no es por lo que imaginas porque lleva calcetines blancos pero esto es muy sencillo de contar ¿por qué el Instituto de Empresa ¿por qué Diego del Alcázar ocultan quién puso el dinero para el Africa Center? ¿de dónde venía? ¿lo traía Begoña ya? pues si no sería fácil de poner mira pues no sé Patricia Botín tenía el día generoso y ha patrocinado África por no sé como las misiones no no, no, no si fuera una empresa española sería fácil de contar ¿de dónde viene ese dinero? ¿por qué lo oculta? es más porque no hay una auditoría eso eso no es que huela mal es que huele a lo de siempre a dinero de blanco bueno y vamos con lo último que es la cuestión de la amnistía aunque ya digo que tanto lo de Begoña que es parte del tinglado de corrupción del PSOE como la ley de amnistía como el hinchamiento de ellos son partes de lo mismo de la imposición de un régimen de una dictadura cuya cara o calavera es la de Sánchez pero que llevan a cabo muchos factores es decir si mañana Sánchez se da un trompazo Begoña lo echa de casa o cualquier cosa o entra la Guardia Civil en la Moncloa convoca elecciones y no se presenta es igual el proceso continúa sigue Pumpido sigue la Fiscalía y sigue la corrupción y sigue el grupo de Puebla queriendo poner en Europa un gobierno comunista que ya lo tiene ahora se llama de Sánchez mañana podría ser de Pérez bueno y cómo es lo de la ley de amnistía Manuel Fernández Fontecha considera que hay un fallo sistémico con la tramitación de la ley de amnistía en una entrevista exclusiva en Libertad Digital el letrado de las Cortes purgado por Armengol de la Comisión Constitucional por su rechazo a la norma cree que la ley no se aplicará inmediatamente y asegura que la causa contra Pochdemont por terrorismo abre la puerta a una cuestión prejudicial del derecho europeo que podría suspender la aplicación de dicha ley yo creo que aquí está fracasando el sistema de control dentro del Congreso y los sistemas de controles externos yo creo que lo que hay es un fallo sistémico hay un fallo global de la tramitación del Congreso a los diputados que empieza por un informe que realmente lo único que dice es que la amnistía no es palmaramente inconstitucional y sigue por un procedimiento ad hoc que han creado para tramitar esta ley lo cual de por sí ya es atributivo de nulidad ¿por qué es un procedimiento ad hoc? porque se han vulnerado normas esenciales pero ¿cómo se hace la dictadura? ¿cómo se llega a la dictadura en Venezuela? pues así con leyes habilitantes con circunstancias especiales en el caso de Venezuela lo cuento en la vuelta del comunismo fue por el deslave es decir por una especie de aluvión que se llevó por delante un corrimiento de tierras por una inundación de un río que se llevó por delante un montón de vidas de haciendas etcétera tremendo y eso hizo que Chávez se diera se atribuyera lo mismo que en la pandemia poderes especiales utilizando la misma fórmula de Hitler en el 33 las leyes habilitantes son leyes especiales para una circunstancia especial esa circunstancia especial nunca dejó de ser especial pero dejó de ser circunstancia exactamente eso exactamente eso es lo que está pasando en España vamos con CaixaBank a la prensa económica CaixaBank patrocina este espacio Luis Fernando Quintero muy buenos días ¿qué tal Federico? buenos días la agencia tributaria como la fiscalía son instrumentos dictatoriales que se han usado y se usan en Venezuela por supuesto en Colombia en el Perú de sombrero luminoso de Pedro Castillo en la banda de los Kirchner los 20 años de kirchnerismo en Venezuela en la narcodictadura boliviana donde se han juntado hace nada hace cuatro días en Santa Cruz de Bolivia pegado a la frontera de Brasil por si hay que hablar con Lula para entrar o sacar algún fardo el narcopresidente Arce la hermana Delcy Rodríguez y el hermano el hermano Rodríguez Zapatero los hermanos del grupo de Puebla ahí está Zapatero en mitad en fin bueno pues lo que ha hecho Hacienda y es el informe que llevamos en Libre Mercado es convertirse directamente en en un instrumento de atropello al gobierno siete atropellos de Hacienda al contribuyente o cómo se gesta la dictadura de la agencia tributaria es la información que podemos encontrar en Libertad Digital con siete de estos puntos que bueno convierten a Hacienda como bien dices tú en esa bota de extorsión al ciudadano como no pueden meternos en la cárcel con la brigada político-social del franquismo nos trituran nos arruinan y además nos difaman con la brigada político-fiscal que es peor todavía que la dictadura porque la dictadura te podía meter en la cárcel pero te respetaba es decir yo le meto en la cárcel porque eso usted opuesto al régimen pero no te robaba esto sí cosas que tiene o ventajas que tiene atribuida la agencia tributaria para sí y quedamos por normales cuando no lo son siempre tiene razón hay presunción de verosimilidad de la de veracidad perdón de la agencia tributaria segundo el ciudadano no tiene o sea Hacienda no tiene que demostrar la culpabilidad del ciudadano tiene que demostrar que es inocencia con lo cual quiebra el principio de presunción de inocencia pagar primero preguntar después primero tienes que pagar y luego ver si puedes pleitear con ellos las normas tributarias que deberían ser pocas y sencillas son muchísimas y de una complejidad terrible cosa que el supremo le ha criticado a la agencia tributaria le ha criticado pero poquito y el hecho que esto es para mí la peor de que la agencia tributaria se equivoque y pierda un juicio contra un contribuyente después de 10 años pleiteando e insistiendo en que tiene razón cuando definitivamente se la quitan aquí no pasa absolutamente nada en la agencia tributaria se cierra un expediente y se abre el siguiente y el que tal vez por corrupción o para ascender políticamente es el responsable es impune es decir cualquiera puede ascender mientras sea un sinvergüenza es así es así bueno pues son las 8 las 7 en Canarias eso es vamos a las noticias de cercanía porque naturalmente si alguien cree que el linchamiento de Ayuso va a triunfar no conocen Ayuso es decir esto es es la quinta repito es el quinto familiar el padre la madre el ex marido el hermano y ahora el novio que sucede que se han compichado la agencia tributaria con la fiscalía pero la fiscalía ya estuvo en lo del hermano llamada la fiscalía anticorrupción cuando es absolutamente procorrupción dice no vemos ninguna ninguna irregularidad pero vamos a investigarlo si no ven ninguna irregularidad como la van a investigar este es el héroe Luzón menuda pandilla como diría Pepiño de corruptos vamos a las noticias de cercanía y seguimos hoy a las 9 y 20 viene Cayetana al Valle de Toledo que ha triunfado en México y ha puesto de los nervios a AMLO eso es bueno buenísimo eso también hay que tener nivel como se ha puesto como se ha puesto pero AMLO y toda la patulea indigenista tremendo es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Luzón Gracias.